Derivas en investigación educativa y social. Desde la investigación fronteriza y militante se plantea cómo estrechar lazos entre la academia y la sociedad, haciendo que el activismo de quienes investigan se apropie críticamente de sus prácticas y realicen una investigación dirigida a la transformación social y el cuestionamiento de las teorías académicas establecidas. La etnografía digital permite adentrarnos en los espacios híbridos en donde se mueven hoy los sujetos sociales. Responde al desafío de abordar temas de estudios hasta el momento inédito y construir alternativas conceptuales y metodológicas insospechadas. La investigación educativa basada en las artes interpelan la construcción establecida del conocimiento y ponen el énfasis en el papel de las estrategias literarias, visuales y performativas y su conexión con conceptos que permitan visibilizar procesos que de otra manera se mantendrían invisibles. Gracias. 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 Gracias.